Parques como el Nacional Chiripó y el Internacional La Amistad no tuvieron ninguna afectación por los incendios forestales. Ambas zonas protegidas pertenecen al Área de Conservación La Amistad Pacífico, que comprende los sectores de Pérez, Teledón, Buenos Aires y Cotobrus, de acuerdo con el director de la CLAP, Ronald Chang. A pesar de ello, donde sí hubo algunos problemas fue en zonas de amortiguamiento, sobre todo en territorios indígenas. Detalló que en el sector de Cabagra se reportaron 14 incidentes, donde prácticamente todos fueron atendidos por brigadistas de la zona. Si hemos tenido incendios forestales, afortunadamente no dentro de las áreas protegidas nuestras. Digamos, ahorita tenemos cero hectáreas quemadas dentro de los parques nacionales o las áreas protegidas nuestras, pero sí en la zona de amortiguamiento. Hemos tenido incendios fuertes en las zonas de amortiguamiento, que debemos andar rondando, digamos, por la tendencia, no tan fuerte como otros años, pero cerca de las 100 hectáreas que se han venido quemando en Buenos Aires de Punta Arenas. Importante este dato, digamos, de que solo en el territorio indígena de Cabagra se han atendido 14 incendios, de los cuales uno ha sido apoyo nuestro, con las brigadas nuestras, SINAC, y estas brigadas especializadas, pero lo que llama poderosamente la atención es que hemos venido trabajando conjuntamente con el territorio indígena de Cabagra y anteriormente en la formación de brigadistas forestales del mismo territorio indígena y de los 14 incendios, vea que interesante, 13 han sido atendidos por ellos mismos, por las mismas brigadas capacitadas, digamos, de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena. El funcionario destacó a la Asociación de Desarrollo Indígena de Cabagra por esas acciones y también el trabajo en Unjarrás. Y eso para nosotros es un gran logro, digamos, hoy por hoy tener una Asociación de Desarrollo Integral Indígena, cazada, dando presupuesto y atendiendo los temas de incendios forestales, es de verdad, digamos, un logro muy importante, digamos, para la región. Igual hemos tenido incendios en Unjarrás, hemos atendido tres o cuatro incendios en Unjarrás que ha venido, digamos, minando un poco lo que son las cabeceras del río Ceibo, donde se toma el agua para Buenos Aires, ¿verdad? Entonces yo creo que parte de esta dinámica lo que nos está implicando es cada año con año la labor, digamos, preventiva y la acción represiva para controlar estos incendios forestales tiene que seguir trabajándose de forma coordinada, conjunta. En este momento se está con la afectación del fenómeno del niño, que generó más sequías. Y cada vez van a ser más difíciles las temporadas en materia de control y prevención de incendios forestales, porque año con año, digamos, estos incendios que arrancan generalmente en los sitios de áreas abiertas, potreros, charrales, sitios agrícolas, con quemas no controladas empiezan a avanzar y cada vez impactan más lo que son las áreas de bosque, ¿verdad? Entonces cada año con año reducimos el bosque y los incendios van subiendo hacia la cordillera de Talamán. El ALCLAP invirtió en más de 100 kilómetros en rondas cortajuegos y la contratación de nueve brigadistas para la temporada de incendios forestales 2019.